Les presento a nuestros héroes, Edgar, Jeffrey y Camilo, quienes inventaron una rotosonda para el sistema de alcantarillado de la ciudad. El problema básico del equipo es que en zonas muy altas, en barrios como El Codito, Santa Cecilia, hay muchas cuadras que son escaleras y pasillos muy alejados de las principales. Entonces, ¿qué pasaba? Este equipo no se puede ingresar y, por ende, la varilla tampoco puede trabajar así. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una máquina manual para poder hacer ese tipo de trabajos en áreas muy altas. Como pueden observar, esta máquina es totalmente reciclada. Todo fue reciclado, desde las latas que se usaron, la tubería, tiene un marco de bicicleta y el resto de sus componentes fueron reciclados del taller que existe actualmente en Zona 1. Se pueden dar cuenta que se acaba de sondear y se le acaba de dar paso a la red que estaba presurizada y estaba afectando los predios de conjunto. La comunidad y tanto los compañeros que ya han podido trabajar con ella están muy contentos por su fácil maniobrabilidad y acceso con ella a sitios que antes no podíamos llegar. Somos Agua para la Vida, generando bienestar para la gente. Camilo, Jeffrey y Ricardo se inventaron la rotosonda, que ha sido un aparato muy innovador para la empresa. Entonces, contanos cuál es la necesidad y para qué sirve. Buenos días. Primero, agradecer la oportunidad y el reconocimiento que nos dan hoy. Para nosotros es muy gratificante. Esta idea surge de la necesidad de poder atender a tiempo y satisfactoriamente el reclamo a cada usuario donde la maquinaria de la empresa no llega. Nace la necesidad de no generar emisiones que contaminen el medio ambiente y mejorar la calidad de los trabajadores en terreno. Ok. Jeffrey, contanos, ¿y vamos a hacer más rotosondas? Pues la idea es que la empresita nos pueda ayudar a fabricar más para las diferentes zonas que hay para realizar un mejor trabajo en las áreas que son más altas. Y Ricardo, ¿de qué está hecha la rotosonda? La rotosonda está hecha de material reciclado que se encontró en el taller del área y de ahí vimos que había materiales que se podían reciclar para fabricarla. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por esa idea de innovación que nos ha permitido atender mejor a nuestros usuarios. Bueno, felicitaciones. Gracias por ver el video.